¡Yo! ¿Por qué ponen yo? ¿Eres capaz de ponerte en los zapatos de los demás? ¿Te conoces lo suficiente para saber realistamente cómo reaccionarías tú ante lo desconocido? ¡Me cago encima! ¡Me hago popó! Lo que vas a ver a continuación no es un top. Está muy alto, ¿verdad? A ver, le bajo un poquito. Son tres metrajes muy cortos. Ahí, ¿verdad? De casos que recién aparecieron. Ahí está mejor, ¿no? Y que ilustran perfectamente bien la pregunta anterior planteada. Por favor, ponte en los zapatos de quienes filmaron esto y reflexiona. ¿Qué harías tú si te tocase vivir cualquiera de estos tres casos? ¡Me hago caca! ¡Ay, drog! ¿Por qué cierras los ojos? ¿Está cansada la niña fresa? ¡Bostezo! ¡No! 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 Su nombre es Cody Aron, un hombre de edad media quien sube videos cotidianos. En algunos hace una recaudación para un orfanato de niños especiales. En otros hace colaboraciones con tiktokers. Pero un día, de la nada, Aaron, sin exagerar la situación, pero visiblemente bajo estrés, usó su cuenta en tiktok para comentar que en su oficina pasan cosas raras. Las nueve de la noche. No he visto nada. Es 9.46 y usualmente todo lo que pasa a este momento. ¿Qué? ¿A las nueve? Debe ser que hubo más personas hoy aquí y por eso no ha ocurrido nada y lo dejaré hasta acá. Mañana volveremos. ¡Holy shit, man! Yo me hago popó. Me pongo a llorar. Me mudo. ¡Ay, gracias, Santi! Yo me mudo y me voy 3 kilómetros a distancia. ¡Ah, muchas gracias! ¡A, B, C, D! Gracias por suscribirte. ¡Se le cayeron los pelos del susto! ¡A, B, C, D! ¡A, B, C, D! ¡A, B, C, D! ¡Vi a una niña! ¿Cuándo? ¡Oh, qué risa! Ok, entonces... Soy el único en la casa y la puerta se acaba de cerrar. No tiene ni un pelo de torta. Lo que acabas de ver es apenas un ejemplo de lo que Cody asegura ocurre frecuentemente en la oficina. ¡Holy shit! Solo que nunca había sucedido mientras él estaba presente. Hasta entonces, solo escuchaba. Eso obviamente basta para consternarlo. Es así, pues. Como se le ocurre una excelente o... Puede que más bien... Al principio, a la niña. ¿Cómo que niña? No había ninguna. A ver, 4 con 16. ¡Oh! ¿Dónde vieron una niña? Y eso es la chapea que se mueve en su lado. Y, uh... Yo solo... Tengo... 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 ¿verdad? mira en esta habitación ¿qué diablos? ¿qué en el mundo es eso? que es increíble nunca he visto nunca he visto de puta esto es directamente detrás de mí en esa habitación esto es un tema serio ¿viste eso? ¿qué en el mundo? ok voy a ver tengo que ver todos le digo sumisa a emmy gracias por los invitos no me digan sumisa y mira aquí es el detección en esta habitación en esta habitación no es no detección no detección no detección es increíble ¿qué? mira eso ¿qué? ¡bú! ¡jejejejeje! que fue a cobrarle me tapé la cara dije no huevona aquí me saltó algo en la jeta kingas a tu cola me asusté toda ¿qué es eso que está ahí en la habitación de al lado? ¡me cagué toda! ¿le sacas un error de cámara? o algo mal entendido que ciertamente en este contexto da miedo a ver yo siento que es re fake pero me asusté brígido pero que quizá no sea lo que parezca extrañamente la cuenta desde donde Cody Aaron subió todo esto gracias Mero Samad te lo agradezco mucho gracias por suscribirte precioso Ura thank you thank you ha sido eliminada ¿qué ocurrió? lo dejo enteramente a tu criterio si te gustaría que siguiera con este caso por favor házmelo saber en la caja de comentarios ¡pum! jodido amigo que grito más asqueroso me asusté brígido por ese grito neta que pedo jajaja de pelos jajaja ya perdón lo siento de verdad su nombre de usuario es muro punto jajajaja por los pelos que no escapaban jajajaja 75 y viene de Alemania suele subir tiktoks de su vida diaria y la verdad sea dicha los usuarios no saben muy bien qué pensar de él por el lado bueno por el lado bueno quiere a su gato por el lado malo hay quienes no saben qué yo quiero ese gatito yo hacía esos videos de broma en mi anterior trabajo y con los videos asustábamos a la secretaria qué hijo de perra pensar de ciertos videos por lo cual zangémoslo así tú serás juez miau 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 ay what the fuck mi pelo sin mayor contexto nuestro amigo alemán sube otro metraje poco después sube otro metraje poco después se ve fake huele a fake otra vez con los pelos jajajaja era el pelo del anterior jajajajaja ay mi estómago con que ahí termino el pelo del anterior jajajajaja ay dios como este caballero no da mayor contexto jajajajaja poco más se puede decir de su caso emi qué tal buenas noches espero estar bien buenas noches estoy bien una duda reaccionaras al rewind ya reaccioné papu por lo cual insisto tú eres juez no especifica hablaba del rewind de jeffat no especifica no lo he visto está bueno podría verlo podría verlo en realidad esas historias me parecen descabelladas efectivamente ¡X! ¿Pelos? ¿Pelos? De pelos chaval tío. Su nombre es Isaiah Harris y es el único influencer de la lista, cosa que se deja ver echando un vistazo a su canal en TikTok, el cual se la pasa actualizando. No lo vemos a simple vista, pero Isaiah es un excursionista. Le encanta filmar al aire libre y mostrarle a su audiencia los parajes con vistas espectaculares donde él tiene el privilegio de ir a filmar, cosa que tiene muy buena acogida entre sus y cables a veces. ¡Neta! ¿Qué? ¿Cómo qué? ¡Qué miedo! A mí sí me da respeto. O sea, pues, estos videos los veo fake, pero... Sí me pone... O sea, a mí me tocan la puerta y luego no veo nada. Bueno, no, al tocar la puerta no. Si a mí me cierran las puertas y me las abren así re duro, pues a lo mejor me cago encima. Falcor, gracias por los 100 bits, preciosura. Público. Pero, entre tantos videos al aire libre, pronto este influencer se encontró con la horma de su zapato. Y ocurrió por la noche. ¡Ting! Porque siempre parece que tienen la rabia, weón, un perro con rabia y... ¡Qué miedo! Porque no puede ser un fantasma bonito. Porque no puede ser un fantasma que diga, ¡Hola, papu! ¡Hola, papu! Pero una vez que te acostumbras a ellos ya es casi normal. ¡Fantasma, papu! Sería muy descabellado. ¡Aaah! 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 El video no está editado. ¡Aaah! Se colocó tal cual Isaia lo subió. ¡Aaah! 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 Una explicación para ese final tan abrupto. ¡Dice que el grito de terror que pegó! ¡Loco John! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se parece al monte de donde va mi abuelo con el machete exidado. ¡Holy shit! ¿Es tu abuelo ese? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me chute! ¡Me chute! ¡Se chute! ¡Me chute! ¡Me chute! ¡Me chute! Que más bien llegó achillido. Admite que la huida junto a su primo fue tan aparatosa y... Mari, gracias por suscribirte, thank you, te lo agradezco mucho, en serio. Patética Que prefirió No avergonzarse en internet Delante de su Más de un millón De seguidores Una vez más Tú Eres juez Épico Épico